Hola, ¿tienes un minuto? Guillem te va a contar en este post la nueva herramienta que acabo de lanzar, digitalselling.es. Espero que te guste. Has oído a Alex López, el creador del Digital Selling Index, un índice de nueva creación que nos propone, y además gratuito, que podéis encontrar en su web, digitalselling.es, y que es un recorrido por siete aspectos que al final redundan en una mayor capacidad nuestra para potenciar nuestra marca, para proyectar nuestra marca personal, mejorar nuestra habilidad de networking y finalmente convertir ese networking en ventas. El índice consiste en siete partes, que en el post os las explico, cada una de ellas, y también os explico cómo mejorarlas, cómo mejorar la digitalización, cómo mejorar la escucha activa, cómo mejorar la parte de publicación de contenidos, para que al final esa marca quede reforzada. Y ahora os dejo desde el Parque de la Torre Roja de Viladecans.